El cuerpo grita lo que la boca calla. La enfermedad es un conflicto entre personalidad y el alma. Muchas veces, el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando la rabia no consigue salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alegría aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. Y el cáncer mata cuando tú no perdonas. Y tus dolores callados. ¿Cómo habla tu cuerpo? Recuerda, la enfermedad no es mala. Te avisa que te estás equivocando de camino. La enfermedad no es mala. ¿De qué tan o no? La enfermedad no es mala.